Los otros somos nosotros. Una casa para los pueblos del mundo. Palermo es una ciudad con antiguas raíces. Por su posición en el mar Mediterráneo, es desde siempre un cruce de comercio y de personas. En su corazón existe el barrio Albergeria, rico en colores y gente de todas partes del mundo. Este distrito es más conocido con el nombre de su histórico mercado, Bayaró. No muy lejos surge la obra salesiana de Santa Clara. Fundada en 1919 para acoger a los huérfanos de la guerra, ha mantenido a lo largo de los años su atención al territorio, a las problemáticas sociales y, sobre todo, a los más necesitados. Con el tiempo, la obra salesiana se ha transformado en una casa donde los migrantes ven un punto de referencia. Una casa donde se encuentran diversos pueblos del mundo. En este momento, la obra salesiana realiza varias actividades en favor de los niños y, en modo particular, de los niños de Palermo y de aquellos que provienen de otros países y grupos étnicos. La característica de nuestra obra salesiana es que acoge a todos y valora la diversidad en un contexto de gran integración y responde a uno de los objetivos fundamentales de la congregación salesiana que nace, según el corazón de Don Bosco, popular. Nace con esta sensibilidad en favor de las clases más necesitadas. La acogida de los migrantes en Santa Clara tuvo inicio a principios de los 80, ofreciendo hospitalidad ocasional. Luego, en los años 90, Santa Clara se convierte para la ciudad de Palermo el primer centro de atención a los migrantes ya presentes en la ciudad y aquellos que vienen de las grandes capturas que, con las barcazas, desembarcaban en la vecina Lampedusa. Con el gradual desarrollo de las actividades, inicia también un movimiento de voluntariado que involucra profesionales y autoridades de la ciudad. Este es testigo el doctor Affronti, pionero de la Sociedad Italiana de Medicina de las Migraciones, voluntario del primer centro médico de la ciudad para migrantes establecido justamente en Santa Clara. No solo aquí en Palermo, sino en toda Italia, la primera respuesta era dada directamente por el voluntariado. Aquí en Palermo estuvo el voluntariado salesiano. Debo decir que, desde este punto de vista, habíamos encontrado aquí en Santa Clara, entre los salesianos, un terreno muy fértil, porque era practicada en 360 grados la acogida a todos. Yo recuerdo que aquí, a Don Melly, venían todos. Santa Clara ofrece una serie de servicios a los que, por diversas necesidades, se vieron obligados a abandonar su país. Entre estos emerge el Centro de Servicios Infantiles a Migrantes, que acoge en promedio más de 50 niños de naciones y religiones diversas. Inaugurado en 1997, este centro es definido por muchos como un espléndido laboratorio de dinámicas interculturales, de diálogo interreligioso y un instrumento de aproximación a las familias. Abrimos desde la mañana hasta la noche, con horarios un poco particulares, justamente para cubrir todas aquellas necesidades de las familias, que en la mayor parte de los casos son familias monoparentales, constituidas por las madres, las cuales, siendo mujeres, en la mayoría de los casos solas, tienen la necesidad de encontrar a alguien que asista a sus hijos mientras ellas van al trabajo. Muchas de las mujeres que vienen aquí con nosotros no conocen el idioma, no conocen los servicios. De hecho, el centro, en realidad, es un gancho a través del cual entramos en contacto con las madres y con sus problemas. La obra Santa Clara apunta también sobre la formación cultural. Por ello, promueve y acoge, en convenio con el Centro Territorial Permanente Federico II, Segundo, una escuela nocturna que ofrece a los migrantes oportunidades de conseguir un diploma de licencia media, necesario para el permiso de residencia. Cada tarde, maestros de la escuela pública desarrollan sus clases en las aulas del Centro Santa Clara. Quiero decir, sin ningún tipo de retórica, que me parece una cosa verdaderamente importante responder a lo que es derecho de las personas. El adquirir la lengua italiana para poder expresarse, comunicarse, aprender e insertarse de la mejor forma posible. Todas las tardes, en las aulas del oratorio, los jóvenes voluntarios ayudan a los chicos de la escuela primaria, media y superior, en fases y horarios diferentes, a hacer sus deberes escolares. El apoyo escolar abierto a los chicos de Palermo y a los migrantes es un servicio útil, porque a menudo los padres no tienen un conocimiento suficiente de la lengua, o porque se encuentran ocupados en el trabajo o en la búsqueda del mismo. Jan Domenico es un educador y coordina las actividades de formación, un compromiso que lleva a cabo con dedicación. Es una actividad muy importante. Tenemos un centenar de miembros de las diversas escuelas. Después de la escuela, es el único momento de estudio para estos chicos, sea para los de Palermo o sea para los migrantes. Nuestro desafío es que, a través del apoyo escolar y las actividades formativas en general, podamos dar a los niños una oportunidad de elección cuando se conviertan en adultos. Algunos días, especialmente el domingo, la obra de Santa Clara se convierte en un punto de encuentro para las comunidades étnicas de Palermo. Algunas de estas comunidades se han constituido en asociaciones gracias también al apoyo del servicio de asesoría jurídica. La iglesia, las salas y el patio se convierten en un lugar más familiar que hace experimentar el sentido de casa. Para los cristianos existe la posibilidad de un sacerdote que habla su lengua de origen. Don Antoni es un salesiano de la India y se dedica a la comunidad de lengua tamil de Sri Lanka. Estoy contactando personas que vienen de Sri Lanka, que hablan tamil, otros de las islas Mauricio. A veces celebro la Eucaristía para el pueblo de Ghana. Muchas de estas personas están dotadas de grande y profunda fe. Como salesiano veo un gran campo de trabajo y mucho compromiso en el trabajo de enseñar la fe, la fe en Jesucristo. La presencia del sacerdote que habla nuestra lengua nos ayuda a participar bien en la liturgia. Nosotros sentimos y experimentamos la presencia de Cristo y lo seguimos mejor. Es bueno tener un sacerdote salesiano que pueda prestar sus servicios en la parroquia Santa Clara. La obra salesiana de Santa Clara ofrece también una oficina de asesoría legal y un dispensario de alimentos y medicina que presta sus servicios periódicamente. La obra salesiana de Santa Clara es un punto de referencia importante para el barrio, para la ciudad, por su acogida a los inmigrantes. Una casa que acoge a los pueblos del mundo. Los salesianos junto a los voluntarios y a las instituciones realizan un trabajo lento y paciente, no libre de dificultades. Un compromiso constante y cotidiano para construir convivencia e integración. Para mí es aquí que necesitamos trabajar muchísimo. En este encuentro que puede ser una cesta de la que todos podemos aprovechar y tomar y donde todos podemos poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!